El régimen criminal chavista no solo tiene a sus capos, a su propia oposición que en realidad no se opone, y a sus financistas. También tiene a las hijas de Chávez, pues no conformes con el daño ya causado a Venezuela por el golpista inmortadero Hugo Chávez, tienen a su servicio a estos especímenes, iguales o peores que el padre. Siendo particularmente la más destacada en cuanto a arrastre se refiere, María Gabriela Chávez, quien es mejor conocida por ser la niña consentida de la mortadera galáctica, que se murió y no vuelve, y que parece ser que entrenó muy bien a su niña para que pudiese vivir, después que él desapareciera vendiendo abón. ¡Viva la juventud! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la juventud! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! Estaba recordando ahorita cuando yo le cantaba a María esa canción que dice... Duérmete, mi niña, que tengo que hacer, lavar los pañales y hacer de comer. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedacito de mi corazón. ¡Viva la juventud! Bienvenidos a otra entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, María Gabriela Chávez, la niña que vive vendiendo abón. El comandante por ladrones Y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión De una cochinera Donde habían nueve cochinos Bien papeados María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Sería la persona más adinerada de su país Tendría una fortuna de más de cuatro Ni seré jamás títeres Ni muñeco de nadie Solo de Silvia Muñeco de Silvia El muñequito de Silvia Sabemos que la revolución bolivariana La llegada del comandante Hugo Chávez Bueno, fue nuestra venganza personal Todo lo que significa La existencia de un tumor abscesado Con presencia de células cancerígenas ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!